Esto es Caminando y Opinando en Agra, India. Y ahora vamos a ver algo impresionante. Es como una especie de piñata, creo yo. Estaban regalando, me parecía que era una especie de piñata porque estaban regalando unas cosas. Bueno, tiraron al aire y varias personas recogieron, pero justo ahí un poco tarde. Muy bien, vamos a empezar este video entonces caminando en la ciudad de Agra, en la India. Que es el principal lugar donde usted va a llegar cuando va a conocer, cuando va a querer conocer, cuando va a conocer, perdón. Yo siempre empiezo medio frío. El famosísimo Taj Mahal, que es una de las siete maravillas del mundo. Mira qué tal concha el pato, totalmente ilegal, lleno de carga y tocando el claxon. Este Agra es un pueblo, es una ciudad, pero para los estándares de India se podría decir que es una ciudad muy chiquita. Donde se utiliza como base, al menos los mochileros, para conocer una de las siete maravillas del mundo. El famosísimo Taj Mahal. Así que estamos ahorita en el pueblo, a muy pocas cuadras del Taj Mahal. Y vamos a dar una vueltita para que usted conozca un poquito cómo es el movimiento, cómo es la vida por aquí. Está lleno de comercio, lleno de claxons, lleno de personas. A esta hora, muchas cosas para comer, muchos negocios. Pero quizás no va a haber usted mucho turismo y muchos negocios enfocados en el turismo. Mira usted esto de aquí. Wow, a domicilio. ¿Eh? Cerrajero a domicilio. Muy bien. Porque ese momento no es temporal, ¿no? Temporal turística. Caso fecho yo, espero también, que cuando sea temporada turística haya mucho más gente. Lo que sí me extraña, me parece raro, que no haya muchos negocios enfocados en el turismo, ¿no? Hoteles sí hay en algunas partes, un poquito, como en unas cuatro cuadras de acá. Pero todo lo veo como que muy local. Lo cual me parece súper curioso porque este es uno de los lugares más visitados del país entero. Y probablemente del continente también, ¿no? Así que yo no sabría decir por qué eso ocurre, por qué es así. Yo esperaba y sospechaba que toda esta zona era mucho más turística. Al menos Agra, en particular, esta zona era turística. Pero parece que hay otro lugar que no lo conozco todavía. No sé si lo conoceré. Porque yo ya he hecho videos, yo he transmisionado en vivo acá. Y en realidad todo es muy similar, todo es muy local, gente local, que vive como en cualquier otro lugar de la India, sin, digamos, saber de que es un lugar turístico, ¿no? Vamos a entrar por estas callecitas, uno ve un ambiente muy local, muy tradicional. Hola, ¿cómo estás? Es un ambiente muy local, que yo no sé si hay gente que vive del turismo también, de las visitas al Taj Mahal. Ahora, hay que recordar que no solamente el Taj Mahal, hay varios palacios y lugares turísticos en esta zona. Pero eso sí, se me escapa de mi conocimiento. Muy bien, señores. Vamos a hablar. Hola, ¿cómo estás? La gente es súper amable y eso es súper impresionante porque normalmente un lugar donde es tanto visitado por turistas, como que ya pierde la gente la curiosidad, ¿no? O sea, como que le da lo mismo, pero acá no. Acá uno ve que la gente igual es atraída por el turista, le llama la atención, ¿no? Muy curioso. Muy bien, señores. Nosotros continuamos. Acá vemos, por ejemplo, mire usted. Estos son los famosos búfalos. Que como usted está viendo, tienen dueño, ¿no? Porque tienen su campanita. Son enormes, son unas huevadotas gigantes. Y son, uy, chichón. Y están ahí regresando. No sé si alguien los está guiando, seguían entre ellos mismos. Y ellos los utilizan para tomar leche, ¿no? Son búfalos. Hay vacas y búfalos. Y me comentaron, hello, how are you? Y me comentaron que la leche de los búfalos es más exquisita, pero más barata. Porque parece que da más cantidad, o no sé. Y la gente prefiere, depende del gusto, pues, ¿no? Depende del gusto, pero hay mucha gente que prefiere la, ¿cómo se llama eso? La leche de los búfalos. Muy bien, señores, nosotros continuamos, eso. Muy bien, entonces, continuamos caminando. Hay algunas partes donde se ve que había una arquitectura chévere. Algunas más modernas, más nuevas, mejor cuidadas. ¿Cómo se llama esto? Yo no sé qué tipo de negocio, hello. ¿Qué es este negocio? No me explico. Estos negocios yo no sé qué vendrán a hacer. Creo que son como joyerías. ¿No? Hello. ¿Qué es tu negocio? Es un jubilee. ¿No? Como un joyero, ¿no? Es que no habla mucha gente inglés. Algo muy curioso. Mientras más al norte de la India estoy viajando, menos gente habla inglés. Y, por si acaso, el inglés es uno de los idiomas oficiales de este país, ¿no? La gente habla más indie y ya no habla tanto el inglés. Mira esos negocios, mira esta tienda, wow. Qué buena tienda, ¿no? De aquel entonces, todos de madera, mueblecitos. Sus juguetitos. Ahí está, miren, señor. Esta es reparación de ropa. Hello. Yo no sé por qué la gente, como que en el norte la gente prefiere hablar de indie cuando tienen también en su propio... Algunos, ¿no? Algunos en su propio estado, su propio idioma. Pero parece que está más generalizado el indie. Entonces ya no necesitan el inglés porque con indie se pueden comunicar con diferentes personas, ¿no? Vamos a ir por aquí. Y yo estoy reaccionando a los lugares que conozco, por si acaso. Mira la pasta. Eso. Moscas va a encontrar usted en todas partes, de lo más normal. Y aún no está. Mira tú la comidita. Wow. Eso, ¿qué cosa es? Parece que fueran, este... Son, claro, choclitos. Choclitos. ¿Qué hacen los dulces? Esta es la parte del mercado. Uno ya puede ver acá el ambiente de mercado. Muchos musulmanes también. Hombres y mujeres. Por supuesto, en la India hay muchos musulmanes. Sí, son joyerías. Ese tipo de negocios son joyerías. Claro que sí. Ahí está. El caballero. No hay mucho afán de utilizar sillas. En la India la gente no utiliza muchas sillas. Y ya he estado yo en la casa. Ahí está el tráfico. El tráfico. Claro, son callecitas chiquititas y los carritos, joder. Este, yo estaba alojando una casa hace poco y no había sillas. Y no tenían sillas, joder. No habían tampoco ni sillas. En la casa de estudiantes jóvenes no había ni sillas, ni este, ¿cómo se llama esto? Ni sillas, ni cubiertos. Así que fue bien curioso. Pero bueno, son las costumbres de los diferentes países del mundo. Esto es un enjambre de puros negocios. Es la parte comercial. Lo cual es muy curioso, ¿no? Porque hay uno más que se da cuenta que la belleza del Taj Mahal y los visitados del Taj Mahal, pues no necesariamente, creo yo, miren este de las joyas. Creo yo que está repartido en, al menos en esta ciudad, ¿no? No, creo yo. La gente acá vive de otras cosas, no necesariamente del turismo. Pese a que están en una ciudad donde está el, eh, uno de las siete maravillas del mundo, señores. Así es a veces las cosas. Culpa de quién. Existe culpa. Así es la vida. Cosas que yo no las puedo, eh, entender. Ahí están los riquísimos jugos de caña. Ahí están, están limpiando. Me parece muy bien. Felizmente. Muy bien, señores. Nosotros continuamos. Bueno, y como casi todos los mercados en la India, hola, va a ver usted venta de flores. Porque las flores son muy usadas en su religiosidad. Mucha gente se dedica a la venta de flores. Y sospecha también, por supuesto, el cultivo, porque todas son flores locales. Acá hay una pequeña puerta. Y allá al fondo, pero esta cámara no va a ayudar, ya se ve la cúpula del famosísimo Taj Mahal. O sea, estamos ya a distancia corta del famosísimo Taj Mahal. Que dicho sea de paso, hoy es viernes. Y los viernes, el Taj Mahal está cerrado, por si acaso. Yo, como tengo el privilegio, vamos a decir así, de hacer slow traveling gracias a ustedes. Usted está viendo este video, me está ayudando a viajar. Usted colabora con un like, me está ayudando a viajar. Y aún mejor, si usted da una donación, así sea de un centavo de sol o un centavo de lo que sea, ya me está ayudando a viajar. Entonces, yo puedo viajar con mayor tranquilidad, con mayor holgura. Y puedo, por ejemplo, venir acá un jueves sabiendo que el viernes me va a abrir, porque me voy a quedar hasta mañana. Muy bien, señores, nosotros continuamos. Y aquí nos encontramos ya en el interior, donde hay menos comercio, son todas casas. Y hay estas plazas grandes, ¿no? Estas plazas grandes rodeadas de casas. Hola, ¿cómo están? Y acá vamos a ver, están parece que celebrando, comiendo. Mira las cabras gigantes. Las cabras enormes, son bien altas. Hola. Y acá tenemos a una, un búfalo. Vamos a pasar, uh, chucho, estamos justo en el preciso instante. Justo en el preciso instante del que está orinando. Muy bien. Vamos a ir pasando por acá, están casitas. Acá es, digamos, donde viven las personas, no hay comercio, ¿no? Es principalmente habitación. Digamos, mira qué chévere los colores. Ahora, me parece que hay más colores como que en el sur, ¿ah? Me pareció que en el sur la gente te gustaba, utilizaba más colores. Me da a mí la sensación. Aquí parece que es principalmente musulmanes. Quizás por eso. Los musulmanes no son tan coloridos en sus vestimentas y en sus casas. Como los hindúes, que ellos sí usan mucho color. Yo estoy con una sequita de gente que me está siguiendo eso. Estos son los momentos que yo me arrepiento de no haber tenido mi cámara. Estaría yo fotografiando todo el mundo. Pero bueno, así será para la próxima. Para la próxima. ¿Ves? Acá son casitas. Todo es súper chévere. La gente es buena onda. Uno viene y conoce. Lo único es que no hablan inglés, ¿no? Eso es lo único inconveniente. Entonces uno puede profundizar menos con ellos y conocérmelos. Ahí tengo yo. Todo el mundo me está siguiendo. A ver, say hi to the camera. Hello. 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 Muy bien, señores. Entonces, acá parece que hay una mezquita. O no lo sé. No, simplemente son casas de personas musulmanas. Muy bien, nosotros continuamos. Muy bien, señores. Entonces, ahora es el momento del cafecito del día. Y miren el lugar que he encontrado yo. Donde me van a vender un cafecito. Y elige, señor, que no sea en Escaféa. Porque en Escafé no está bueno. Así que va a calentar el agüita. Y vamos a tomar un cafecito exquisito. A solo 20 rupias. Oh, thank you very much. Yo creo que la policía, una de las policías más amables de este mundo, la India. Todos te sonríen, inclusive. Súper buena onda. Muy bien, señoría. Ahí está. Es el café con leche. Creo que es té con leche, Tomás. That's tea with milk, man. Muy bien, es de la señora. Muy bien, nosotros continuamos. Calentándose el cafecito. Y ahí viene el cafecito. Ahí está. Ahí está. Todo lo que es café, todo lo que es comida, todo lo que es líquido, se lo sirven. Pero así, reventando de calor, caliente. Una cosa que no lo puedes tomar. Muy bien, muy bien. Eso, pero ahorita... Can you drink just like this? No, too hot. Muy caliente. Qué rico. Pero tengo que esperar un ratito porque está muy caliente. Todo lo siente demasiado caliente en la India. Continuamos. Muy bien, señores. Entonces, ahora han pasado unas cuantas horitas y esto se torna más movimiento aún. ¿Por qué? Porque como son lugares muy cálidos, mucho calor, la gente como que no sale tanto de día y más bien de noche empieza el movimiento y el comercio. Digamos, hago una pequeña vueltita por acá para que usted más o menos conozca un poquito más de esta parte del mundo. Mira usted cuánta gente acá en el Bahía y esto es como un bus completo de esto. Tienen que ser trabajadores de una mina, claro, de una construcción. Uy, este es un tráfico, pero sí, la locura. Uy, este pato se va a quedar botado ahí, ¿eh? Muy bien, señores. Vamos a avanzar. Acá tu alcalde bien bacán. Uy, acá los alcaldes deben estar todo el día paseando porque no hay nada, chachera. A ver, vamos a ver. Hello, hello, hello. A ver, ahí está. Thumbs up es la gaseosa de acá. La gaseosa local de la India. Thumbs up, que es como dedo arriba. Ahí está. Están los balones de gas. Ahora, yo, por ejemplo, hay una cosa bien curiosa, ¿no? Tú ves harto movimiento, gente entra, sale, pero ves que todo como que fluye hasta cierto punto, ¿no? No ves accidentes, al menos te digo yo, no lo veo así como caminante, ¿no? Mira esas tienditas llenas de cositas, juguetitos, ¿no? O sea, no se ve, no sé, digo, por el caos que hay, por la cantidad de gente que hay, sería más factible de que hayan accidentes constantemente, ¿no? Pero parece que ya hay tanto, o sea, ya se saben proteger tanto, digo yo, que no pasa, no lo veo. No, ya tengo, yo tengo un mes y medio saliendo a caminar todos los días en diferentes lugares de la India en estas condiciones y no he visto hasta ahora nada. Claro, por supuesto que no es, habría que ver las cifras, ¿no? Las cifras, digamos, este, este es el partido político del presidente, si no me equivoco. Muy bien, señores, entonces les quise filmar un poquito también de noche para que vean el movimiento que es mayor por el tema del clima. Eso pasa en casi muchas partes de Asia. Hay famosos night markets, ¿no? Diferentes partes de Asia. Es por un tema del clima, la gente prefiere salir de noche, sobre todo hacer compras y cosas así por el estilo, ¿no? Eso es un poquito la idea de ese asunto. Muy bien, señores, entonces ahora sí yo me voy a despedir de este video. Me voy a poner por acá diciendo lo que le digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, gracias por estar ahí. Adiós. 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 Adiós.